Buenos días familia de retorno, pues hoy estamos trabajando, desyervando aquí en la milpa, ya que la milpa ya están creciendo, desarrollándose y hoy decidí venir acá con toda la familia y hoy, precisamente ayer, pues me proporcionaron o me regalaron un instrumento o una herramienta para ocupar. Este es un desyervador que se ocupa para cortar la hierba y lo importante es que conozcamos diferentes tipos de herramientas y buscar la forma de cómo ocuparlo. Pues este instrumento, esta herramienta, pues es nuevo para mí, que apenas ayer, apenas ayer se, bueno, me lo proporcionaron y ahora estoy ocupándolo aquí para, pues ver la diferencia, más que nada, porque trabajar con pala, no, si es más tardado, esa es lo que, la diferencia que estoy no tanto ahorita, que trabajar con, con este desyervador, pues es más rápido, pues es la vendaja, que también tiene, ambos lados tiene filo, se puede ocuparlo ambos lados, si no corta un lado, lo regreso, así y ya. Ahorita, ahorita, porque esta hierba, ya está grande, por eso está costando un poco, pero si no deja uno mucho tiempo, tan luego que viene creciendo, pasa uno esta herramienta o este desyervador, pues rápido, es como aquí, es como aquí, miren, si se dan cuenta, estas hierbitas que apenas vienen, este rápido, pero pues es cosa de ir conociendo, cómo se ocupa y cómo es la forma, no, de trabajarlo, porque la verdad es nuevo para mí, apenas ayer me lo regaló un amigo, gracias a él que conoce, sabe que en el campo, se requiere las herramientas y ya, tan luego que esté la cosecha de la planta de, esta es la planta de frijolar, este es el que da suave, ejote suavecito, da ejote suave, y ese ejote se come así, suavecito, a lo mejor solo, con una salsita, o también se le puede agregar, este, carne, ya sea de res, o, o de, de puerco, pero pues, es una comida, que se prepara con el ejote, y así también, aquí, tan luego que salga, voy a llevarle unos elotes al amigo, unos ejotes, calabajita, aquí no vemos, a ver dónde está, la calabaza, la planta de calabaza, híjole, se me están, ah, aquí, aquí hay uno, aquí hay otro, y así, no puede haber así cerca, las plantas de calabaza, porque, pues, se extiende mucho, y por eso, están muy distanciados, bueno, pues eso es en cuanto a, al trabajo que se está realizando, cortando la hierba, con, el deshiervador, pues ya, encontré la diferencia, que este es más rápido, muchas gracias, espero que, estén bien con sus, familias, espero que, se cuiden, y, nos vemos en un, próximo video, gracias, por escuchar,